Este proceso es adecuar nuestra unidad de radioterapia del Hospital de Clínicas para la instalación del nuevo acelerador lineal. El nuevo acelerador lineal, yo supongo, para fin de mes aproximadamente se va a instalar, pero ya, digamos, con condiciones técnicas, con todo lo que exige la norma internacional. Entonces, por eso es que no está el equipo a la mano, no es responsable sacar un equipo a cualquier dato, por el costo que tiene y por lo delicado que es el equipo. ¿Cuánto se está gastando en el mantenimiento? Porque ahora está todavía en el depósito de COSIN. ¿Cuánto se está gastando? Bueno, no tengo el dato de cuánto se está gastando, pero obviamente tiene un costo, y es normal esos costos por razones de fuerza mayor. Cuando uno no va a sacarse el equipo a la calle para poner, no, son costos normales que se llaman, eso prevé la ley 10% de, que se llama, de razón de fuerza mayor, eso prevé la ley 1178. Por tanto, no es, digamos, un problema grave, ¿no? Solo que está pasando el tiempo y esperemos nosotros, el gobernador ya lo ha dicho, en noviembre podamos inaugurar el acelerador lineal ya funcionando. En el tema de las inspecciones.